Hola, y el tema de hoy es el pelo. Ese es el tema de hoy. Para mí es un temazo el pelo, pero bueno, no todos tienen ese problema. Dicen, hay el chiste que dice que lo único que para la caída del pelo es el piso. A mí no me parece nada gracioso ese chiste, pero bueno, en fin. Quería contarles cuáles son las causas principales, porque se hizo un estudio de millones de personas y dio este resultado, que salió publicado en una revista internacional muy seria. La primera causa es la edad, así que contra eso no podemos hacer nada. La segunda causa es la testosterona, su hormona masculina, su valor, el que quiere es el chiste que le cueste. Y la tercera causa es el estrés. Contra eso sí podemos hacer algo, podemos hacer pilates, podemos hacer rata con pilates, podemos ir a un spa, podemos salir a caminar, podemos hacer natación. A los que no les gusta nadar pueden hacer, pueden bailar, pero hay que terminar con el estrés. Es la tercera causa más importante de la caída del pelo. Y nosotros nos vemos en la próxima.